En respuesta a las declaraciones de Martín Toledano, el secretario de Organización del Partido Socialista, José Manuel Bolaños, con respecto al SCIS, el socialista ha asegurado que el popular miente descaradamente y asimismo defiende que no se han vulnerado los derechos de nadie y que el PP solo se basa en entorpecer el desarrollo en la provincia y en la región. Asimismo, Bolaños defiende la gestión del Ejecutivo de Emiliano García Page en el mundo cinegético. Los datos así lo evidencian, dice. Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que más dinero genera. Y, por último, en lo relativo al dinero que reciben las aldeas de Malagón, Bolaños no entiende cómo Martín Toledano, que no las ha defendido cuando le tocaba, no destinando ni un euro, según ha declarado, no valore que ha sido la Diputación Provincial, la que ha concedido subvenciones de 150.000 euros de ayudas. Miente descaradamente el señor Toledano cuando habla de que no se contestaron a sus preguntas. Fueron contestadas todas y cada una de ellas y, además, de manera muy amplia. Pero es curioso que el señor Toledano, cuyo presidente del PP regional tiene condenado por vulneración de derechos fundamentales, salga hablando de estos temas. Desde luego lo hace porque no está en el SCIS para otra cosa que no sea entorpecer y torpedear todos los acuerdos y utilizarlos de forma partidista. Y miente y manipula a este señor cuando en ningún caso se han vulnerado los derechos de nadie porque sabe que en todo momento las decisiones se han tomado y se toman teniendo en cuenta los informes técnicos. Tan interpretable esa sentencia a la que se refiere este señor como la ganada por el SCIS en primera instancia o como el recurso de casación que tenga que estudiar lo jurídico. Que se está trabajando correctamente con el sector cinegético en Castilla-La Mancha lo evidencian los datos. Tanto que en Castilla-La Mancha es de las regiones de España que más dinero genera el sector. Más de 634 millones de euros en la región y más de 200 millones de euros en la provincia de Ciudad Real. 24.000 puestos de trabajo con una contribución del 2% al PIB regional. Desde luego ninguna otra comunidad puede aportar cifras tan positivas del sector cinegético. El concejal de Hacienda de Malagón, el señor Toledano de Aldeas. ¿Por qué le tiene tanta manía este señor a las aldeas de su pueblo? El señor Toledano ha invertido en las aldeas de Malagón la friolera de 0 euros de presupuesto propio. Eso sí, se ha invertido más de 150.000 euros esta legislatura del dinero recibido de la Diputación de Ciudad Real con esta finalidad, las aldeas. No sabemos en qué está utilizando desde luego el señor Toledano el cobro indebido que ha realizado a los vecinos y vecinas de Malagón por el IBI, ni las continuas subidas de tasas a las aldeas. Lo que desde luego sí que sabemos es que Malagón ha contado esta legislatura con más financiación que nunca desde la Diputación de Ciudad Real.